Yo soy JH y este es el SEA Toledo 2018, un vehículo que viene a pelear en el segmento de los sedanes familiares. Buen espacio interior, buen espacio en el maletero, buen rendimiento de combustible y una muy agradable sensación de manejo. Vamos a hacerle esta prueba a fondo y vamos a ver cómo nos va. Seat inició la producción del Toledo en 1991 y continúa hasta 2009 cuando se toma un respiro. Luego llega la cuarta generación para el 2012 y es la que continúa hasta nuestros días en 2018. Las generaciones 1 y 2 fueron diseñadas por Giorgetto Giugiaro y fue el primer auto de Seat construido bajo la tutela de Volkswagen. Una de las características más representativas de la primera edición del Toledo es que el medallón trasero se abría junto con la cajuela. Es decir, algo así como un híbrido entre sedán y hatchback. Para la segunda generación esta característica desaparece del Toledo quedando como sedán y crean un segundo vehículo en forma de monovolumen que conocemos como Seat Leon. En la tercera generación convirtieron al Toledo en una especie de vagoneta que nunca terminó de convencer al mercado y ahora la cuarta generación es la que tenemos de prueba. Y regresó a sus orígenes siendo un sedán de medallón abatible y con una muy buena experiencia de manejo. Para empezar, su frenada es notable al punto que arriesgué una cámara para poner la emoción y el Toledo frenó perfecto. La versión que vamos a probar es el Toledo Style 2018 con transmisión automática. El Toledo es un auto que sabe a Jetta, sin embargo no pierde la esencia Seat. Les platico por qué. Vamos a nuestra prueba de aceleración y alta velocidad. Del 0 al 100 nos lo hicimos exactamente en 9.8 segundos. Y saben que la magia no está solamente en el motor sino en la transmisión DSG de 7 velocidades. Mi prueba la hice en modo drive y los cambios los hizo perfectos a las 6.000 revoluciones. Y la aceleración se siente tan rica que lo tuve que repetir. Y aquí quiero hacer notar algo. Este motor también es el 1.4 TSI. Muy similar al que trae el Jetta, sin embargo aquí traemos 125 caballos. 25 caballos menos que en el Jetta 2019. Pero en aceleración obtuvieron casi el mismo resultado, 9.8 segundos. Al menos en mi prueba. Y esto se lo atribuyo a dos factores. Uno es esta maravillosa caja DSG y dos que pesa 170 kilos menos. Y aunque 170 kilos no parece mucho, créanme que hacen toda una diferencia. Muy bien por el Toledo. Otra cosa hermosa de este auto es que te invita a mantener el acelerador pisado. Y no necesariamente lo tengo a fondo. Sin embargo aquí ya tenemos la séptima velocidad. Y en cuanto presiono un poco más el acelerador para llegar a los 150 kilómetros por hora. La caja baja a sexta, sube las revoluciones, mantiene el torque. Y una vez que alcanzo los 150, dejo de pisar tanto y regresa a la séptima velocidad manteniendo las 3.000 revoluciones. ¿Esto qué significa? Que aún exigiéndole al motor las revoluciones no se disparan. Lo que te permite mantener una buena velocidad crucero sin elevar tu consumo de combustible. Y de manera práctica otro punto a favor es que sabes que en carretera el auto te va a responder lo que brinda mucha seguridad. Aquí quiero hacer un paréntesis y es que no me encantó la manera en la que se posicionaron los números en el velocímetro. Y es que los 120 kilómetros por hora los situaron justamente a las 12. Y si no estás acostumbrado de tener esta posición posiblemente como yo, no te des cuenta de lo rápido que estás yendo. Solo es cosa de acostumbrarse, pero yo pensaba que iba a 120 cuando estaba rozando los 150 kilómetros por hora. Esto por otro lado habla muy bien de la insonorización de la cabina. Punto destacable también la dirección ya que aún en terrenos resbaladizos como el de esta prueba, el Toledo siempre se mantuvo muy seguro sobre el camino gracias a su control electrónico de estabilidad. Ha llegado la hora de detener el auto y hablar de mecánica. El Toledo tiene cuatro versiones que combinan tres motores con cuatro tipos de transmisión. La versión de entrada es la reference, que lo tienes en motor 1.6 litros de 110 caballos y lo puedes adquirir en transmisión manual de 5 velocidades o Tiptronic de 6. Luego sigue la versión Style, pero aquí trae un motor 1.0 TSI con 110 caballos pero 147 libras-pie a las 2.000 revoluciones. Este motor se comparte con la versión FR-Line y también se comparte la transmisión manual de seis marchas. La diferencia entre ambos es el equipamiento interior. Además hay un color rojo exclusivo del FR-Line. Y para cerrar tenemos esta versión, la Style de transmisión automática y la Excellence. Ambos traen la misma caja DSG de 7 velocidades con el motor 1.4 TSI, pero en el caso del Excellence pues tiene la pantalla, además que hay algunos colores exclusivos de esa gama. Algo que me gustó mucho es que el Turbo tiene menos lag que otros modelos de gamas similares. La capacidad del tanque es de 55 litros. La ficha técnica nos ofrece un rendimiento combinado. Para esta versión 1.4 TSI de 20.6 kilómetros por litro, el 1.0 TSI ofrece 21.9 kilómetros por litro. La diferencia no es tanta, la verdad es que yo me quedo con el 1.4. En cuanto a diseño, tenemos faros de halógeno. Solo las versiones Excellence y FR-Line traen faros LED en la parte de abajo. Si tenemos neblineros y eso sí, en todas las versiones los faros son regulables en cuestión de la altura. El SEAT Toledo 2018 trae un diseño clásico tirándole a sobrio muchas líneas rectas que buscan de alguna manera reflejar algo de dinamismo en el frontal y en ciertos aspectos de diseño podría decirse que tiene un poco de la genética Audi. Este style calza zapatitos Bridgestone Turanza con rines de 10 brazos de 16 pulgadas. Para el sistema de frenado que ya vimos que es muy bueno, traemos discos en las cuatro ruedas con frenos ABS, control electrónico de estabilidad y un sistema de frenado de emergencia post-colisión. El Toledo compite con el Hyundai Accent, el Honda City, el Kia Rio, aunque este el Toledo me parece un poco más brioso respecto al motor y la transmisión que los otros tres competidores. El SEAT Style no trae cámara pero sí trae estos sensores de reversa que te van a estar avisando con un pitido si algo está demasiado cerca. Siguiendo con el tema del diseño, las micas traseras son sobrias, es un vehículo bien portado, de esos que le caen bien a todos. La cajuela termina en un borde pronunciado que da la impresión de ser un alerón. Es tiempo de revisar la construcción en la parte posterior del vehículo. En cuanto a la suspensión, tenemos un eje con brazos longitudinales y muelles helicoidales que responde bastante bien en curvas. Si ustedes se preguntan cuáles son los brazos longitudinales, son justamente estos que están viendo en la pantalla. Se pueden definir como dos cuerpos que nacen del eje y terminan junto a la rueda que contienen este en la parte superior que es el amortiguador y los resortes helicoidales. Aquí tenemos otra forma de verlos. Entonces pueden ver toda la barra que va de extremo a extremo, que ese es el eje principal. Y bueno, los brazos que ya platicamos. Bien, la construcción de la suspensión trasera está bien. Y ahorita que revisemos el espacio en la cajuela, vamos a entender por qué tiene estos brazos. Vámonos ya al interior de este Seatoledo Style 2018. La calidad de ensamble es muy buena. Los plásticos son muy buenos. Diferentes texturas y formas. Además, en el reposabrazo de la puerta vamos a tener esta vinipiel acoginada. La sidera de la puerta es de un solo cuerpo con plástico rugoso, lo cual me parece bien. Junto a los controles de espejos retrovisores, utilizaron este plástico perforado, así como en los tweeters superiores, lo cual le da una continuidad visual. Y lo mezclaron con cromo en las manijas. Donde sí tenemos otro tipo de acabado es en la parte superior, con una franja en color plata o gris texturizado, medios en la parte baja de la puerta y asientos con controles mecánicos al inicio. Me costó mucho trabajo poner el respaldo en la posición correcta porque no encontraba esta palanca. Creo que en la práctica la ubicación no es la más cómoda. Pero ya acomodados nos disponemos a despertar a este Seatoledo. Van a ver que las agujas se encuentran a las 6 en punto. Al momento de girar la llave aparece el nombre de la automotriz española en la pantalla monocromática central, que es muy parecida a la del Volkswagen Bento. Los indicadores de temperatura y gasolina funcionan a través de unas luces que iluminan en color blanco. Donde sí tenemos más colores es en esta pantalla pequeña, pero táctil, del centro multimedia, que más adelante vamos a conocer. En cuanto a la experiencia de los controles, vas a tener a la izquierda esta perilla para apagar y encender luces y esta otra que controla la altura del as de luz de faros frontales. Control de velocidad crucero, cambios de luces y avisos de giro también los vas a encontrar en una sola palanca a la izquierda del volante. Y siguiendo por la zona, un poco más a la izquierda, vas a tener el control de los espejos laterales eléctricos. Tenerlo en este lugar invita a que se pueda mojar, sobre todo si abres la puerta en un día lluvioso. Porque bueno, todavía la botonera de los cristales eléctricos sí la puedes tapar con la mano. El volante tiene un diseño bastante agradable, incluye a la izquierda controles para el teléfono y manos libres, a la derecha para navegación de los menús. En el frontal vas a tener esta barra gruesa, con un acabado brillante en color gris, y bastante espacio en la guantera, que de hecho me gustó mucho que tuviera una luz incluida. Y aquí también puedes encender o apagar a través de llave las bolsas de aire. Para el asiento del copiloto, en caso de que lleves sillas de bebé. Y acerca de las bolsas de aire, tenemos dos frontales y también tenemos dos tipo cortina laterales. En el estéreo tenemos esta ranura para tarjetas SD, perillas para el control del aire acondicionado, y con un par de botones abajo. El encendido es con llave, pero no trae indicadores de bloqueo, accesorios o ignición. Los controles de apertura y cierre de puerta los vas a tener en la parte central también de la consola, un espacio para poner bebidas, y abajo los conectores USB y auxiliar para el multimedia. La palanca selectora de cambios tiene una posición bastante cómoda. Y hablando de comodidad, se incluye un reposabrazos forrado en piel, con un espacio en el interior para guardar teléfonos, llaves, tarjetas, etc. Y aunque pareciera que la palanca del freno de mano puede topar con este reposabrazos, no, no topa y espacio suficiente. Y al lado de esta palanca, una conexión de 12 voltios. Sin embargo, lo que conectes aquí va a requerir de un cable bastante largo. Los asientos son firmes, el ajuste lumbar apenas suficiente, sin embargo, son cómodos, aunque a mí me hubiera gustado tener un diseño más nutrido. Y si eres alto, esto te va a gustar. Vean la altura que tiene este vehículo con todo y la gorra. Está súper espacioso. Y es que en el Toledo, todo es amplitud. Ahora, vámonos para atrás. En las puertas, los mismos acabados que en las puertas delanteras. Y con esto me refiero a que también tienen descansabrazos acoginados y embellecedores en color plata. Mucho espacio para rodillas, inclusive cabe una cuarta. Y porta mapas o revistas en la parte posterior de cada uno de los asientos. Las cabeceras traseras son ajustables en altura, sin embargo, solamente trae dos. No entiendo por qué. Solamente la versión Excellence trae tres. Ustedes disculparán los efectos de la luz sobre la cámara, pero nos tocó grabar en una posición bastante compleja. Al centro de los asientos traseros vamos a tener este descansabrazos que tiene unos espacios para bebidas y luego puedes acceder a este portón que te lleva hasta la cajuela. Lo que me gusta es que es lo suficientemente ancho para sentar laptops, tabletas o cualquier otro gadget. En la parte posterior de la consola central, otros espacios para poner bebidas de todos los tamaños, colores y sabores posibles. El precio de esta versión es de 289 mil 900 pesos. Sé que ya hice un par de bromas respecto a lo espacioso que es este vehículo. Sin embargo, es que de verdad, vean el espacio que hay en la cabeza, vaya para la cabeza, que estoy en las plazas traseras. Entonces, he hecho pruebas de otros vehículos que realmente tienes el techo. Si tienes buen espacio, pero de repente tienes el techo muy pegado. Aquí la realidad es que hay muchísimo espacio, pero muchísimo espacio. El túnel de la transmisión sí es algo alto, sin embargo, no es tan terrible. Y aquí esto me gustó. Este diseño es lo que estoy viendo ahorita, que están viendo lo que estoy viendo hacia arriba. Me gustó mucho el diseño de la luz trasera. Y pues nada, gran opción si tienes familia grande, sobre todo si tienes bebés, si tienes asientos para niños. Creo que aquí vas a tener mucho espacio para acomodarlo y para que viaje seguro. No solamente porque tiene obviamente el anclaje ISOFIX, sino porque vas a tener mucho espacio de maniobra para ponerle bien los cinturones de seguridad. Respecto al equipo multimedia, la calidad de sonido es muy buena, sin embargo, no me pareció tan amigable el proceso de vinculación a través de Bluetooth. Ahora vamos a revisar qué es lo que tiene este SEAT Toledo 2018 para ofrecernos respecto al espacio de cajuela. Ofrece una capacidad de 550 litros, que ya de por sí son suficientes para meter unas tres maletas grandes y por ahí una pequeña, pero puedes ampliar este espacio por mucho más simplemente abatiendo los respaldos de los asientos posteriores. Pero más allá de la cantidad disponible, es la facilidad de cómo poder meter objetos de gran volumen gracias a su medallón trasero abatible. Y es que, por ejemplo, en este caso, simplemente en cuestión de unos 30 segundos puedes tener disponible lugar inclusive para meter una bicicleta de adulto. Y gran parte de este espacio se logra gracias a la suspensión trasera, porque como pudimos ver hace unos minutos, el eje principal está corrido al centro y los brazos tirados van hacia los costados permitiendo tener este gran habitáculo. Para que vean qué tan amplia es la parte posterior del Toledo, abatiendo los asientos, como no traje una bicicleta, pues me metí yo. Así que estoy totalmente ahora acostado en la parte posterior de este coche. Es hasta el momento el único sedán que se me ocurre, el único sedán familiar en el cual puedes tener todavía una noche romántica con tu pareja en la parte posterior. Y para que vean qué tan amplio es, tengo las piernas totalmente estiradas. Así que si no tienes pareja, cómprate un Toledo. Si ya tienes pareja, invítala a una noche romántica en tu Toledo. Si te gustó la música de este video, déjame saber, es del DJ Robert Fjord. La liga a su canal va en los comentarios, suscríbete. Y muchas gracias a la policía de Mococha por estar pendiente de lo que hacemos. Gracias por ver este video. Me ha gustado muchísimo este Toledo. Creo que tiene esa media perfecta entre un buen vehículo de ciudad, bastante amplio, con algunas virtudes como la dirección, acelera bastante bien. Fíjense que el torque es muy bueno. Una vez que alcanza las 2.200 revoluciones, más o menos, es que el torque se siente muy bien. Acelera bastante bien. Saludos a todo México, Argentina, Ecuador, Chile, Colombia, Estados Unidos, España, que también nos están viendo desde España. Compartan con sus amigos si alguien quiere comprar un Toledo y todavía tiene un poco de dudas. Preséntenle, compartanle este video. Porque seguramente va a terminar de convencerse. Y no es que solamente quiera hablar bien del vehículo, pero no hay ningún detalle por el cual crea que no se deba comprar. Si ustedes están pensando en comprar este vehículo, cómprenlo. Si ustedes están todavía dudando entre dos o tres opciones, hagan su prueba de manejo. Creo que dentro del segmento, este es una carta fuerte porque el precio está bastante atractivo y sea tiene muy buenos planes de financiamiento. Si quieren conocer más del auto, quieren hacer una prueba de manejo y están aquí en la Ciudad de Mérida, simplemente avísenme y yo les llevo el vehículo hasta la puerta de su casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!